Los secretos del ocultismo ¿Hasta qué punto los espíritus tienen dominio sobre sus seguidores? Ellos solo ejercen cierto dominio sobre sus adeptos. Por esa razón, cuando esta persona desea liberarse, aunque cargue todos los espíritus demoníacos posibles en su cuerpo, y estos malignos se resistan y luchen por no perder su presa, no ganarán la batalla. Porque tienen un dominio limitado. Es por ese motivo que han llevado a muchas personas a los hospicios. Primero, por el placer que tienen en la destrucción del ser humano. Y segundo, porque actuando en una mente destruida, están a salvo de un rechazo consciente. El espíritu lleva al seguidor a realizar pactos satánicos, pactos de sangre o pactos con los muertos, solo por obtener más poder y fuerza en sus trabajos de brujería. He aquí, Satanás Lucifer. Tengo tu presencia en mi cuerpo. Aquellos que buscan iniciarse en el mundo del espiritismo comienzan con limpias, invocaciones a los espíritus y recibiendo consejos de los guías. Cualquiera sea el caso, ellos ya entregaron su vida a estos espíritus indignos. Es importante saber que cuando un espiritista desea ser libre y dejar el espiritismo, estos malignos harán lo imposible para que esto no suceda. Los hundirán en la desesperación. La locura o los llevarán a la muerte. Y para lograr su cometido, tienen mensajeros como brujos, santeros, macumberos o chamanes, a quienes usan como instrumentos para llevar a cabo sus amenazas. Aunque estos espíritus no tienen poder, sí tienen fuerza. Así lo demuestran cuando se alojan en la vida de un brujo, después que éste le abriera la puerta de su vida. Ellos dominan su mente, lo llenan de miedo, lo atormentan, mandan legiones de espíritus para poner todo tipo de tormentos en él. Vive con dolores constantes de cabeza, lo invaden con pensamientos de suicidio. Sus tormentos llegan al punto de escuchar voces y el castigo es tal que atentan contra su vida o la de algún familiar. Por esta razón, la gran mayoría de brujos teme dejar sus creencias. Aunque los espíritus intenten seducir, engañar y atrapar a más adeptos, y hagan uso de diversas artimañas para ello, y causen solo tragedias en la vida de las personas que se acerquen a éstos, no tienen la fuerza para transgredir la voluntad de alguien. ¡Gracias!